mire para no dar la vuelta hacia allá, hasta allá, hasta allá donde bajamos las escaleras pues usted puede subir por aquí, por este lado, pero tenga un poco de cuidado porque pues como ha estado lloviendo puede estar un poco resbaloso pero por aquí está el camino que conduce pues hacia arriba aquí están unos tubos mire, ahí se ve pues el río de este lado están unas piedras que prácticamente ya es el cerro La Glorieta y por aquí nada más sigue el camino hacia arriba que lo va a conducir pues donde empecé este video aquí está aquí llegamos ya donde está este árbol que tiene esta casita como hechiza pero está bastante fresco y ya, ya subimos prácticamente hacia donde está pues el inicio del video esta es otra pequeña recomendación si usted alcanza a bajar ahí donde estuve yo en esa parte pues se puede subir por este lado un tip, un tip o si su intención es pues decir bueno ya estoy aquí quiero visitar allá en la iglesia arriba pues por aquí hay acceso miren aquí viene de hecho está cerquita de lo que es el puente se viene hacia acá y por aquí quebra camino aquí están unas malvas medias tumbadas pero por aquí hay acceso hacia arriba por aquí están no por acá por este lado aquí vamos subiendo nuevamente por aquí venimos miren nada más que si está un poco en montado pero más o menos por aquí está el camino ahí con un poco de cuidado nada más con las malvitas y listo aquí va a llegar donde está pues esta parte ahí se va viendo miren y por este camino pues ya llega uno pues a la entrada por este lado que es la salida porque está pues atrás verdad y aquí es donde hice la toma el otro día me agité un poco de este puente y así llega usted a la iglesia que ya grabé anteriormente solamente solamente se los quería volver a mostrar o más bien les quería mostrar una disculpa si me oigo un poco agitado les quería mostrar pues por dónde puede usted ingresar pero no mejor espérese está muy bien montado espérese a que no voy a hacer que le pique algún animal una culebra o algo ¿verdad? más vale no crea yo ahorita venía con miedillo porque no traigo ni pantalón el día de hoy traigo el show porque está haciendo mucha calor bueno ahí está la recomendación que ya al último le dije que no es recomendación ahorita vamos a buscar una casa por este lado para que vea por dónde puede usted bajar también hacia el río aquí aquí pues en el Cerro de la Glorieta a ver vamos a buscar una casa de una muchacha que dice que ve mis videos y me prestó pues dijo yo le presto el patio para que se baje por ahí y grabe el río ahorita vamos a buscar pues el número para ingresar aquí está miren este ah miren aquí estamos ya encontré la casa de la muchacha esta que me permitió entrar a su patio y me comenta ¿usted es su hermana? no aquí me comenta la muchacha que se llama Rosalba Cataño aquí se verá esto es prácticamente como un mirador órale está crecidito el río ahorita sí por la lluvia no si ahí se cansa ver el río y de este lado pues allá donde andamos de mis toteros allá en el puente aquí está este cactus gigante que llama bastante la atención y le adorna bastante pues aquí al patio porque tiene pues piedrecitas hace tiempo me metí hace mucho no me acuerdo por donde bajé y aquí pues vine a inspeccionar ya conocía pues pero no sabía que era de ella nada más que antes no estaba acercado y el día de hoy pues sí así que muchas gracias a Rosalba Cataño por permitirme el acceso aquí a su patio están esos arbolitos por ahí se escuchan algunos pájaros y también pues la corriente del río que también es bastante relajante verdad y si se puede uno bajar hacia abajo porque hay como caminitos pero pues ya vieron ahorita que subir no es recomendable porque si está bastante montado por la lluvia verdad así que ahí está otro panorama por ahí se alcanza a ver San Diego de arriba algunas casitas y de este lado pues se alcanza a ver la iglesia de San Diego de abajo yo pienso que hasta aquí vamos a dejar el video un video pues que salió de imprevisto porque vine como pudieron ver a grabar el puente de aquí de este río de Caponeta y me acordé dije ya estando aquí pues voy a visitar a esta muchacha que me invitó pues a grabar en su patio muchas gracias nuevamente de mi parte eso sería todo recuerden mi nombre es Carlos y nos vemos para la próxima adiós a ver buenas bajada para el río para allá tengo que subir no dar vuelta aquí para abajo aquí para abajo ok gracias ah miren por acá está la bajada hacia el río pero pues ahorita está un poco crecido pero nada más quiero mostrarles por dónde se baja porque por allá pues no es propiedad privada la muchacha me dio acceso solamente para hacer algunas tomas verdad y por aquí sí por aquí por aquí sí pueden pasar todos aquí vemos este niño que me dijo saludos que por aquí pueden bajar todas las personas hacia el río ah sí de hecho aquí hay un camino ya me acordé hace mucho que vine con mi niño mi esposa por aquí bajamos nada más que pues ahorita como les digo está muy en montado y pues sí está un poco peligroso aquí está el camino miren ahí se alcanza a ver ahí va uno va uno ya baja hacia allá pero pues así hasta aquí vamos a dejar ahora sí este video ya me había despedido pero me acordé que les comenté que por ahí tiene acceso y de rato toda la gente llegando ahí a la casa aquí yo miré un video que por aquí podía pasar y no por aquí es el acceso para el público allá aclaro es propiedad privada bueno ahora sí voy a despedir este video nuevamente recuerden mi nombre es Carlos y nos vemos para la próxima adiós